Música Comenté a Jonsito que, o sea, como ahorita no tengo recursos, economía y de verdad entre mi apoyo de mi familia Estamos haciendo una actividad para el día 4 de junio, eso del mediodía Pero va a ser todo al contado, una apoyada y quiero contar con todos los apoyos de ustedes para poder recorrer de los casos ¿Cuál sería el precio y el lugar? El precio está a 15 soles y el lugar va a ser en la calle Bolívar 922 Señora Carla, ya más de una semana que ha sucedido los hechos, ¿ha tenido apoyo de algunas autoridades o de algunos empresarios? Bueno, por parte de John Vargas, sí Yo doy gracias a él porque sí me ha dado el apoyo para comprar la pintura También Pedro Armas, pero estamos ahí, como dice, primero quiere la pintada, toda la luz, la luz, pero él nos va a apoyar lo que es de la condición de la luna Del vidrio que se ha afectado a las dos ventanas y la mano de obra del eliquicista que va a reparar ¿Para eso es la actividad? Sí, eso va a ser, porque de verdad, está que molesta, estoy prácticamente incomoda porque el dueño venga y diga Sí, eso que falta, lo otro, porque yo al pintor le dije ya que haga su trabajo, pero el señor no lo deja Porque dice que la pared se ha rasgado y que necesita que lo te rompí Pero esto demanda más costo, ¿no? Obviamente Sí, más, sí Aparte de la mano de obra, si necesitan los materiales para poder también ser cambiados, ¿no? Sí, la verdad ¿Ha sacado un cálculo al respecto de cuánto sería o todavía no tienes una idea? No, todavía no tengo idea, por eso que de verdad me urge pasar la actividad más pronto posible Porque de verdad que es incomoda que el dueño venga e insista, te diga, sabes qué, ya, para cuándo O como dice, un momento a otro me sucedió esto porque yo tampoco plata no tengo, ¿dónde voy a sujar yo? ¿Existe un compromiso con los dueños de casa por parte de su persona para la reparación de lo que se había quemado? Prácticamente el dueño no está cubriendo nada ¿Por parte de su persona sí existe un compromiso con la señora? ¿Han quedado ustedes en eso? Sí, hemos quedado, para que tampoco no me pueda esconder o tapar el dedo con un sol No, ya, no, de verdad no, no me puedo esconderme de eso Claro, por eso es la actividad que viene a realizar, ¿no? Una vez más haga la invitación a todo el distrito de Casa Grande para que puedan contribuir con esta apoyada que usted está organizando ¿Cómo? ¿Puede? Haga la invitación a todo el distrito de Casa Grande para que puedan venir y apoyarnos Ah, sí, a mi parte, por favor, yo sí quiero que me apoyen de la actividad que va a ser el día 4 de junio al mediodía en la calle Bolívar número 22 Y de verdad, les pido con todo el corazón que me apoyen ¿Cuánto estás tú? ¿Cuánto estás tú? ¿Cuánto estás tú? ¿Cuánto estás tú? ¡Gracias!